Esto es la radio Ataca. La canasta básica alimentaria, según el INDEC, ha trepado un 30%. Una familia tipo necesitó ahora 495.000 pesos para no caer en la línea de pobreza. Esto sin contar el alquiler, en caso de que alquilen. La familia tipo es un matrimonio y dos niños, una pareja y dos niños. La canasta total aumentó un 27%. Para no caer en la indigencia, dice INDEC, que tenés que ganar arriba de los 240.000 pesos. Me pregunto si un cuidad coches, si un cartonero, si uno que vende vidrios para reciclar, si un jardinero que va casa por casa ofreciendo sus servicios, llega a los 240.000 mensuales. Si no llega, está en estado de indigencia. Más allá de que a lo mejor ese jardinero, ese cartonero, tiene un programa económico, un beneficio económico. En la suma no me dan los números a los 240.000 pesos. Es la pobreza que dejó el kirchnerismo, sumado a los 4 años de Macri, que también generó pobreza. Cuidado, Macri no se salva de esto. Es Cristina, es Néstor, es Dualde, es de la Rúa, es Menem, es Alfonsín en sus comienzos. No dejó esta pobreza él, ojo. Dejó mucha menos pobreza que esto que estamos viviendo ahora. Finalmente es Macri y es el inútil de Alberto Fernández, quienes le dieron la estocada final, la hicieron proliferar. Sembraron la pobreza como algo para exhibir, incluso con orgullo. O sea, es que yo veo en las campañas políticas, me duele mucho decirlo, veo que los candidatos hacen imágenes para sus spots publicitarios dándole besos a gente en condición vulnerable, a gente que vos ves que están saliendo de un rancho que están en la indigencia, que no tienen nada en condiciones, la salud ni nada. A chicos que vos les ves, en sus ojitos, esa tristeza propia de la pobreza. Y yo los veo a los candidatos que sacan fotos y graban, se hacen grabar y después lo usan para los spots publicitarios, como exhibiendo con orgullo la pobreza. Como exhibiendo, mirá, estoy con los pobres, pero si vos generaste esa pobreza, pero hacen afiches y hacen todo. Mirá, yo soy del palo, macho, estoy con los pobres, me entrego a los pobres. No, pero si vos los generaste esa pobreza y ahora los usás para un spot de campaña, es perverso, ¿no? Es muy perverso. Les pido que no me dejen solo. Les pido que no me dejen solo.